Finalmente nos vimos en la obligación de constituirnos como querellantes Fabiaca para tomar medidas ya que nadie hace nada para dilucidar todo este tema de Leán Cotre que anda manejando en las calles como si nada. Doctora de los legales, ¿cómo está la situación? ¿Qué novedades hay? Bueno, recién ahora, recién logramos que se abra una investigación. La institución presentó una denuncia formal frente a la unidad judicial número 4 y está a cargo de la fiscalía número 6. Ya nos constituimos igualmente, mejor dicho, la institución se constituyó legalmente ya como querellante particular, ahora estamos a la espera de que el doctor Gober nos dé participación o no, asimismo pedimos participación en los actos de instrucción para poder ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se hace, qué medidas se toman, si se toman testimonios puede participar, ese es el objetivo de constituirnos en querellantes particulares. Doctora, el objetivo es que se investigue el hecho en cuanto a la base de los testimonios de los agentes de tránsito. Sí, que se investigue si fue el señor Cotre el que estaba manejando en ese momento o no. Ahora los pasos a seguir después de esta denuncia, doctora, ¿cuáles son? Esperar que la fiscalía tome medidas, eso es lo que se pretende con esto y saber la verdad, nosotros no queremos más que eso, saber la verdad de lo que sucedió. Por último, ¿nos puede graficar cuál es el sustento de la denuncia? Bueno, en realidad es una denuncia por posible delito de acción pública que ya lo tendrá que determinar la fiscalía si existe o no existe un delito. ¡Gracias!